Yo soy la niña a la que buscaba la policía Metropolitana por el argüende que armó en las noches con mi gabacha Dicen que robaba, empezaba ya La fiesta de la cumbia ligando de un morro bailando y cifrando Ahora que aprendí el ritmo que me estumba Me dicen así, solita de la cumbia Muchos cholitos hay en mi calle, quiero conquistar Yo en su corazón traigo a mi jefa Un casetito muy colombiano de cumbia mezclada Empezaba ya La fiesta de la cumbia ligando de un morro bailando y cifrando Ahora que aprendí el ritmo que me estumba Me dicen así, solita de la cumbia Oye cholitos, este es su clubia Yo soy la niña a la que buscaba la policía Metropolitana por el argüende que armó en las noches con mi gabacha Dicen que robaba, empezaba ya La fiesta de la cumbia ligando de un morro bailando y cifrando Ahora que aprendí el ritmo que me estumba Me dicen así, solita de la cumbia Muchos cholitos hay en mi calle, quiero conquistar Yo en su corazón traigo a mi jefa Un casetito muy colombiano de cumbia mezclada Empezaba ya La fiesta de la cumbia ligando de un morro bailando y cifrando Ahora que aprendí el ritmo que me estumba Me dicen así, solita de la cumbia Ahora que entendí el ritmo que me está